Siempre que veamos una fracción entre paréntesis con exponente, el exponente le afecta a ambos, primero al de arriba, esto significa 4 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, o sea, el exponente dice cuántas veces multiplicarlo, 5 también porque tiene el mismo exponente, así dos veces. Arriba, 4 por 4, 16, debajo, 5 por 5, 25, respuesta.